En el episodio semanal del podcast, que ya está en Spotify, mencioné que Lavinia Fisher y su esposo John habían sido presidiarios famosos de la vieja cárcel de Charleston. La historia de Lavinia Fisher, de quien se dice fue la primera asesina serial de Estados Unidos, va a depender de quien la cuente, pero la esencia y lo que se viene repitiendo desde hace más de un siglo, es que John y Lavinia Fisher eran esposos y dueños de una posada u hotel de paso de nombre Six Mile House, ya que estaba exactamente a 6 millas de Charleston, Carolina del Sur. La posada era un edificio que se veía bien mantenido y que era casi una bendición para los viajeros, ya que no había muchos hospedajes en la zona. Pero de este lugar se contaba que a veces los huéspedes entraban, pero no salían. Lo que desencadenó la caída de los Fisher fue que una noche un comerciante de pieles de nombre John Peoples paró en la posada y aunque le dijeron que no tenían habitaciones disponibles, le invitaron una taza de té, mientras que le hacían muchas preguntas sobre su vida y sus negocios. El comerciante pensó que especialmente Lavinia estaba siendo demasiado amistosa y cuando dispuso su salida le dijeron que le habían preparado una habitación. Vale decir que al comerciante no le gustaba el té, así que se deshizo del líquido en algún momento y con muchas sospechas y desconfianza decidió entrar en la habitación. Pero no se acostó en la cama, sino que se quedó sentado en una silla, ya que quería estar más alerta por si alguien entraba para atacarlo. Sus sospechas se confirmaron cuando ya avanzada la noche, se abrió una trampa en el suelo. La cama cayó al sótano donde John Fisher lo esperaba con un hacha. El comerciante escapó por una ventana, se subió a su caballo y llegó a Charleston, donde denunció el hecho con las autoridades. John y Lavinia fueron arrestados y se registró sus propiedades, encontrándose restos humanos y cuerpos en un pozo de cal en el sótano. Por los crímenes, la pareja fue declarada culpable de asesinato, enviados a la antigua cárcel de Charleston y condenados a la horca. Cuando Lavinia rogó al juez que no la ahorcaran, ya que no se le podía hacer eso a una mujer casada, el juez respondió que primero ahorcarían a su esposo. Llegado el día, John Fisher se había convertido a la religión, pero ella no. Y también decidió usar el día de su ejecución su vestido de novia, para causar un poco de compasión, pero no le sirvió de mucho. Llegado el momento, una novia histérica que no dejaba de gritar clemencia, se negaba a subir al patíbulo. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que no había marcha atrás, su rostro se endureció y antes de que apretaran la soga, exclamó, Si alguien tiene un mensaje para el infierno, dénmelo y yo lo llevaré. Segundos después, saltó ella misma al vacío, cumpliendo con su sentencia a las 2 de la tarde del 18 de febrero de 1820. Después de que se declarara su muerte, fue enterrada en una de las fosas comunes de Charleston, terreno que actualmente es usado por una institución educativa. Pero pareciera que Lavinia no quiso dejar la vieja cárcel, ya que al tener tanta rabia al momento de morir, lo más lógico es que su espíritu no encontrara la paz. Sin embargo, antes de que la leyenda de su fantasma se hiciera conocida, algo más macabro sucedió. Según el Yorkville Enquirer, En el artículo Skeleton on Display, o Esqueleto en Exposición, de la edición del 8 de agosto de 1922, se explicó que el esqueleto de Lavinia Fisher llegó a ser exhibido en el museo de Charleston, y que después de que se averiara y se reparara, el museo decidió exhibirlo por un tiempo más. Pero según la página web Murder by Gaslight, la verdad no es tan macabra como la conocemos. Lavinia Fisher y su esposo sí fueron ejecutados en 1820, pero el delito fue un robo en la carretera, que era un delito capital en aquel momento. Ella era parte de una gran pandilla de asaltantes de caminos que operaban en dos casas de backcountry en las afueras de Charleston, Five Mile House y Six Mile House. Según la versión oficial de la historia, no se puede asegurar si el Six Mile House era un hospedaje, pero lo que sí, sirvió como escondite para varios forajidos. En 1819, una de estas bandas asaltó unos carruajes que llevaban dinero y bienes, pero las víctimas no pudieron identificar a los agresores, por lo cual no se llevó a cabo ningún juicio. La gente de Charleston estaba indignada y decidió tomar cartas en el asunto y de ser necesario hacer valer la ley Lynch. De acuerdo con el Charleston News & Courier, una banda de forajidos había estado ocupando casa cerca a Ashley Ferry y por ello llegaron primero a Five Mile House. Les dieron 15 minutos a los ocupantes para salir antes de que quemaran la propiedad. Cuando llegaron a Six Mile House, desalojaron a los ocupantes y dejaron a un hombre llamado Dave Ross como cuidador. A la mañana siguiente, dos hombres de la pandilla de forajidos ingresaron a la casa, sacando a Dave Ross al exterior, donde los esperaban nueve bandidos más, incluyendo a Lavinia Fisher. Ross miró a la mujer esperando un poco de compasión, pero fue ella quien la ahogó y atacó. Dos horas más tarde, el comerciante John Peoples se detuvo en Six Mile House para atender a su caballo, cuando fue asaltado por la pandilla, incluida a Lavinia Fisher, quienes le robaron unos 40 dólares. El comerciante denunció el robo en Charleston y durante los días siguientes, la pandilla fue arrestada y entre todos, la víctima reconoció al matrimonio Fisher. Mientras esperaban el juicio, se encontró a unos 200 metros de Six Mile House dos cuerpos enterrados que serían de un hombre blanco y una mujer afroamericana, pero nunca se pudieron identificar, y menos a sus asesinos. Durante el juicio, John y Lavinia intentaron escapar de la antigua cárcel de Charleston. El hombre llegó al exterior, pero Lavinia no pudo y él no la dejó. Se les declaró culpables del delito de robo en la carretera y en febrero de 1820 fueron llevados a la horca vistiendo unas batas blancas. De ahí es que se infiere la parte de la leyenda que la mujer vestía su traje de novia. A pesar de que Lavinia Fisher es conocida por ser la primera asesina serial de los Estados Unidos, la verdad es que nunca mató a nadie y solo era una violenta asaltante de caminos. Y eso fue todo por el episodio extra de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así, no se olviden de compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Esto ayuda mucho a que el podcast siga creciendo. Si es la primera vez que lo escuchan o aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay contenido nuevo. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otros lugares misteriosos muy pronto.